¡Ole, Margosilla! ¡Ay, siquiera me responde! ¡Ole! Porque vengo con un atorado de la calle que no se imagina. Pues se acuerda que yo tuve que buscar las pastillas para la atención porque es que últimamente me dan unos tramafats horrorosos. Y pues me tocó ir a la EPS y tuve que ser testigo de una situación tan desagradable. Pues imagínese que había una fila de esas terribles. Y a mí me tocó detrás de una muchacha toda bonita, toda sardina, así entaconada y toda bellia. Y yo me puse a detallarla y ella es como de esas como las piramantas, ¿no? De esas que son hombres que se vuelven mujeres. Y de pronto me doy cuenta que el celador la mira desde la puerta y le dice que no puede entrar. Pues sí, Margot, imagínese que el caballero no podía entrar vestido de dama. Y pues ella se enojó, obviamente, y le dijo que él no tenía por qué negarle la entrada y mucho menos para que ella pudiera reclamar sus medicamentos, ¿no? Y sí, ole, ¿no? Pues porque en última los medicamentos son como para todo el mundo, ole. Y eso se formó una algarabía, Margot, de padre. Y, señor mío, porque había unas personas que estaban de acuerdo con el celador que dice que no dejaran entrar a ese hombre porque adentro había niños y personas mayores. Y por el otro lado había personas que sí decían que sí, que sí la dejaran entrar a la muchacha que porque eso era maltrato. Ay, no, miusítica mujer. Eso nos dieron los turnos seguidos y entramos juntas y nos pusimos a conversar. Y esa pobre muchacha estaba que lloraba y me decía que eso le pasa todo el tiempo, Margot. Sí, Margot, eso de que no la dejan entrar a varios lugares, terrible. Y me contó que se llamaba Manuela. Y me contó que venía aquí a recoger unas hormonas. Yo no sabía que esas personas transgeneristas tomaban esas pastillas como para ponerse todas femeninas. ¿Usted sabía? Pues parece que le salen unos senos todos grandes y unas piernas y una cola. Ay, no, Margot. Yo me quedé pensando, ¿sabe qué? Que a usted le hizo falta tomar esas hormonas como de joven, ¿no? Usted toda planita, así. Ay, mijitica. Pues para que vea que yo me mantengo toda una cifra. Pero bueno, venga, le cuento. La pelea remetió. Y entonces empezaron, dice, señor Manuel Rodríguez. Señor Manuel Rodríguez, ventanilla número dos. Y entonces era que estaban llamando a Manuela, ole. Y entonces la muchacha les replica que yo no me llamo así. Y la señora de la ventanilla les dice, pero esto es lo que aparece en la cédula. Y ella les replica. Pero es que yo ya les he explicado mil veces que ese no es el nombre que yo uso, ole. Pues un enredo total, Marcosilla. Y sabe que a mí sí me dio como pesar con la muchacha. Porque es que a mí lo que me parece es que esas personas del gremio trans, o como se diga eso, eso les toca duro, es difícil. Eso es toda una odisea con el sistema de salud y la EPS. Y ni hablar de cómo será dentro de los consultorios. ¿Se imagina, Margot? Ya voy, ya voy. Bueno, Margot, bueno, 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 la tengo que dejar. Que es que el Jairo está aquí, que trina del hambre, ole. Y no se le olvide comprar sus hormonas trans. A ver si le crece ese de rier. Ay, no, mentira, amiga. Tú eres perfecta tal y como eres. Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, eso, eso. Sí, chau, 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 chau. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.